Muy bien, vamos allá. Nos queda limpiar esta parte de mapa, completar esa secundaria y... Vale, y lo de las cuatro ciudades. Vamos allá. Que sí. Toc toc, déjame entrar. Bueno, eso claramente es que no guardaron a dónde quería ir. Y ese fallo es para siempre. Vale, todo eso me da igual. Lo de la armadura podría estar bien, pero es muy fácil que me causen bajas a estos. Y tampoco se iba a notar. Uno más a defensa. Vale. No me ha salido primero. Vale. 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 Bien. Vale. Vale. para la saca, y más criaturas de santuario para la saca, muy bonito, y tu me dices que estabas yendo por ahí, pero es mentira, a donde te quería mandar, pues no lo sé, y como no lo sé, pues te vas a venir ahí, vale, y tengo que revisar también, vale, me adelanto, está sin mejorar, ok, tengo que revisar también los artefactos como los tengo, vale, aceptable, tengo que revisar, como iba diciendo, las resurrecciones, que no recuerdo si tengo alguna pendiente, vale, no las tengo, y luego castillos, como no recuerdo realmente cuáles tenía que tener con 10, voy a poner 10 en todo si fuera, aunque este es el de arriba, el de arriba sé que no, sé que no, vale, esto está, bueno, en teoría es este que lo tiene, este que lo tiene, y los dos equivalentes de este otro lado, se puede ver fácil al final, vale, coge eso, otro, 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 ningún indicador del castillo, ah, bueno, hay uno allá arriba, hacia abajo, así que, desde aquí debería poder verlo, matarle su nuevo ala para nada, ah, tiene que estar ahí, vale, puedes explorar por arriba, igual podría coger tropas aquí, ah, mira, si tenía esto sin coger, igual era ahí donde iba a ir con este, vale, estoy yendo por ello, no porque quiera subirlo de nivel, vale, artefacto es el carajo, sino porque quiero subir de nivel el asma dinástica, vale, y esta también, ¿por qué no? vale, entonces, tú, ah, que fue porque, vale, escogió este, nada, empecemos así como está para ahí, este tiene, nivel 1 también, pues esto está muy mal aprovechado, correcto, vamos a ver dónde tengo más de esos por pillar, venga, y esto lo tengo que rehacer otra vez, ahí, correcto, vale, y cuando tienes de movimiento, insuficiente, pues quédate ahí sin más, vale, y ahora tú, vas a tener que cerrar la S, para recuperar los artefactos, no, no es necesario, tener esas bajas, para nada, que sabe, nos pez un poco más, nos pez un poco más, nos pez un poco más, tenemos una cura, nos pez, no pasa nada porque se va a levantar todo esto y ahora se avanza 5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 tengo ya esto es una maravilla viene muy bien vale entonces como todavía no puedo resultar con aquello ah voy a tirar esto y voy a cargarme a las nele wow menos 4 por pegarle vale entonces me resucito 6 de 8 y con esto con esto nada porque no está al máximo vale pues nada me resucito y vas a defender como si consigo no tener bajas vale así son dos al tirar esto ahora ahora puedo tirar esto es necesario pero bueno y paliza vale me devuelvo todos los cacharros que tenía y vuelvo a ir abajo vale realmente no tengo ningún castillo que construir porque yo recuerdo que tenía ángeles por mejorar en algún lado y aquí también tengo por mejorar vale el primero está para mejorar aquí podría hacer esto para aumentar el crecimiento aquí realmente no hace falta mejorar nada y de aquí para adelante creo que ya los vi todos si vale lo que sea osea que son los dos primeros que tengo que construir vale vale que le mataron a él es verdad pero parece mejorado ya no sabía yo que eso iba a ser pero vale y no tengo capitolio no no sé que tengo que no me deje ya decía ya ya debería estar aquí arriba nivel 3 no igual lo hice abajo en en el de la esquina donde colocaría vale pues puedo aprovechar ya y comprar las criaturas aquí no me da para todas vale voy a esperar primero para que ésta haga sus cosas porque igual así osea tengo que hacer esto que no me cuesta cristales porque esto es un fuerte y tengo que construir primero antes de ponerme a comprar ángeles vale y el otro estaba viniendo del norte así que al norte vamos vale vale construcciones de los primeros hay que mejorar los grifos y aquí ya está todo también si vale si entonces ahora si donde estas tu podemos pararnos a comprar trampas ahí estamos y aún sigo con chorrocientos aljares vale y te da para tal no ok no pasa nada a ver que ah va por ahí que práctico porque es automático porque si no a mi desde luego no se me correría vale 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 mmm donde hay más aquí vale ahora tú usas el portal básico Te vienes aquí Tenía que haber cogido más criaturas antes de moverme Pero bueno Y le pasas todo A este otro héroe Vale, y ahora el resto Pues explora por aquí a ver que hay Ah, pero coge tus artefactos Otra vez Coge tus artefactos Que son Este 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 librito Si queda oro Este de aquí Uh, campeón Pues Este va a ir ahí Luego este que vemos lo tengo repetido Para ahí Y este para ahí, por qué no Vale, guay Eso Espero por ahí Y tú por aquí Perfecto Hay una mena ahí que me indicará hacia dónde está el castillo Y no hay nada más que hacer El castillo está por ahí Muy bien Atacamos Atacamos Baja Baja Si no quiero Vamos a volver a guardar todo Vale, voy a tener héroe Vale, voy yo primero Y eso es genial Porque estoy Porque estoy en la ruta Porque estoy en la ruta Y eso es que me hace una burrada Las sucubes realmente son las que me pueden hacer mucho daño Por culpa de esto Así que tengo que ver cómo me las mato No sé Es un graso Ah, igual Como un Fenix Vale, está bien un poco Vale, igual que antes voy a esperar Al Fenix Que nos puede pegar bastante Ciertamente Vale, me ayudo Vamos a matar primero a este Que no se mueva ya Además no tengo a tope Así que lo voy a matar Vale, me ayudo Es gracioso que te vengan, que todavía me apagas con suerte, y le respondes con un no, no va a pasar. Vale, los últimos ya no deberían ser mucho problema. Ahora tendría que cargar uno de estos de aquí antes de que exploten. De los chuchos. Hay que pegar más duro. Si se van para ahí. Vale, listo. Otro pueblito a menos. Convertimos. Hacemos lo de coger... ... 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 Esto sí. Che, me hagas tan manada y algo aquí a las piernas de turnos. Ahí tu iniciativa te va en tu contra porque tengo el escudo. Vale, y ahora realmente debería pegar al que tenga más iniciativa, que es este. Tengo buena moral. No, no me lo dice al menos. Bueno, yo voy a limpiar con lo que sea y punto. Para los maníocos. Es que esto lo mudé antes y no quiero que se mueva. Así evita que me tire hechizos. ¡Ah, no! Antes que yo igual. Qué maldad. Bueno, da igual. Un golpecito. Y un golpe de reja. Vale. Vuelvo a recuperar todo otra vez. Voy a dar un pasito. Y vamos a ver. ¿Dónde tenía lo de los ángeles? No sé si saqué. No, nivel 3. ¿Cuál es el nivel? Aquí, este. Vale. Me vuelves a traer a este tío porque no puedo. ¿Qué es porque murió en este turno? Ah, no, porque no tengo oro. No tengo oro. Vale, pues nada. El turno que viene. Bueno, pues entonces sí. Tira para adelante. Y ya está. Llego aquí. Perfecto. Luego aquí. Ahí se da ahí, pero no lo limpie. Por aquí. Hay zonas sin explorar. Que igual tendría alguno. No lo sé. Aquí tengo otro. ¿Cómo tengo todo esto oscuro? Bueno, si cogía esto. En fin. Vamos para allá. Y pasamos turno. Matardazo. Aquí nuestro héroe. Vale, déjame ver si consigues llegar a alguna ciudad para poder teleportarme. ¿Eso qué es? Elementales. No sé por ahí. Pero como no la veo, me voy ya directamente desde este. Ya, ya he visitado. Ya he visitado. Eso no es así. En fin. Centro por el lateral. Perfecto. Y esta parecía la capital, además. Por el tamaño que tiene todo. Cascarles la capital siempre es bien. Vale. Vale. Bueno. Baja. Bueno. Gracias por ver el video. 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 Ah, igual tenía emboscada. Yo, aquí estamos ya en turno... En turno 3. Debería durar 3 turnos, pero bueno, vale, te lo compro. Igual se gastó antes por las morales y las cosas. Sí, este tiene todavía emboscada, pero este ya no. O sea que fue por la moral. La mecánica de los turnos aquí es muy peculiar. Bueno, en cualquier caso, si me cargo a este, ya no hay problema de que empiecen ellos. No está parando tirones, pero creo que es porque tengo un discurso un poco petado. No es culpa del juego en este caso. En esta ocasión, no. Vale, ya está aquí. Voy a apartar un poco este. Es que no tengo que agarrar el juego. Ahora tengo tan pocas ganas. Ah, bueno, pero puedo hacer así, ya está. Os voy a poner. Vamos a poner. Vamos a hacer eso. Este stain debe ser retirado. El Unicorn Duchy ha servido Elrath sin falta. Mmm, qué profundo. Uf, 15. Definitivamente esta es la capital. Tiene muchos edificios únicos. Ahora convertimos. Vale. Y ahora gracias a eso puedo volver a pillar un montón de coros por aquí. Vale, como dando de movimiento. Pues uno muy bollante. Me da para... No. Bueno, pues me espero un turno aquí. Listo. Y tú, muéveto. ¿De dónde salió ese? Ah, aquí. Vale, sin problemas. Vale, vamos a limpiar primero esta zona, me faltaría hacer aquí esto, pero realmente ahora mismo me aportan mucho más hacerlo de los... o sea, comprar Los Ángeles. A ver, eso está por ahí, eso ha venido un mal momento. Yedit. Otra vez... Estoy pensando ya muy seriamente en pasarle todas esas unidades al secundario. Él ya se va con los Ángeles. Así me ahorro estas historias de cambios de formación cada dos por tres. Venga, pégame. Un poco más poder. No he contado con fieridas. Toma. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Todo perfecto. Ah, esta es una cosa que me comí mal ahí. No me para de pensar. Esto va a doler. Tengo que echar la protección primera. Aún está duro. Madre mía. Resulta en todos. Perfecto. Ya está tu turno primero, que no quiero perder el escudo. Perfecto. Y ahora sí que te he pegado. Vale, y... Sé, yo creo que no me mandas. Aunque igual... Ah, no, los mato todos, siempre. Joder. Y ahora ya que estoy, pues sigo por aquí. Ah, está el castellari. Es un fort. Vale, perfecto. Continúo con esta. Ahora que tú puedes. Ahí estamos. Y ahora ya que estás, explora por aquí. A ver qué hay. Oh, una cueva. A ver por aquí entradas. No. ¿A dónde llevarás? Vamos a ver. Vale. Vale, tú. Vale, tú. Compra lo tópico. ¿Qué estoy pensando? Sí, voy a esperar aquí y luego me teleporto aquí directamente. Y le paso las tropas. Eh... Siguiente. Ataco. Venga ya, hombre. Eso no es creíble. No. No. Vamos a ver. Tengo poco mal. Y no quiero gastarlo más. Ya sé que lo hay. y 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 sí que había aquí un pasado pues explorado esto ya que estamos voy a explorar estas esquinas de aquí a ver que hay por ahí hay una mina sin coger por ejemplo vale ahora tú vuelves a comprar tropas priorizando eso vale y ahora sí vamos a hacer bien los dadaras ah por dinero bueno por dinero pero tengo marcados y 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 lo que voy a hacer es conquistar esto pero no convertirlo por si eso me activa la misión final de ésta y en vez de convertirlo voy a ir con el otro y voy a dejar sacerdotisas ahí para ver si puedo completar la otra misión primero y y a ver así en cualquier caso con la próxima o sea en el próximo vídeo debería terminar este mapa porque ya no tiene mucho más que dar y así y con él acabamos la campaña esta me paro aquí ah debería dar el ingenioso cartelista ha utilizado un cuerno de unicornio mal grabado para señalar la dirección correcta pfff vale este es el que falta no me lo dice car poc sí y me pone alta que se lo cuenten a otro no no eso no va a pasar no limpiadas con eso me sorprendes enormemente la luz la luz casi que tenga mucha campaña uff eso tiene mucha campaña esto que son chochos chochos lo que hay no La slim la verdad es que querría cargármelas y eso me requeriría tener un poco más de esto para tirarle a escudo a esta. Y si le pego a estas... Vale, no me salió buena moral, ¿eh? Ah sí, sí que me salió buena moral. Pues te tiras a esto. Vale, eso me lo he previsto. Vale, ahora sí. Te tiro a esto. Le tiro a esto a las okubos. Y les hago gastar turnos. Cero baja, sin una idea. No. 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 No sé cómo tengo la cura. Ah, me salió buena moral. Me lo curo con esto. Y me ahorro el maná. No. 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 ¿Estos gordos? Qué perez. Tendré que matar, o sea, romper la torre. Vale. Muy bien. Tendremos un par de retratos. Para aumentar su velocidad. Tendremos un número. Y ahora tendría que romper la torre. Vamos a intentar pegar la torre, sí. No. 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 Os dais cuenta de lo que ha pasado, ¿no? No. Supuestamente está aquí. Pero no está. No se sabe qué ha pasado con él. Imagino que habrá muerto como el asolador en algún momento. No. No lo he visto por aquí. No. Celestial. 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 No. 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 Lo quiero la animación. Vale. Me espero e. Que baston tu locos. Vale. El tema es que entonces voy a priorizar primero las sucubos. Aprovechando que tengo el escudo. Vale, tengo escudo todavía Pues acá lo tengo Fuera su cubo es un problema menos Ah, yo no tengo el escudo Perfecto En ese caso voy a seguir esperando Que están en turnos Y vamos a seguir pegándole a la torre Aunque ahí igual debería O sea, igual debería haber Atacado para aprovechar el escudo Y evitar un contragol Pero bueno Tenemos suficiente augura O sea, igual debería haber Estoy pensando que creo que lo tengo que hacer No me deja golpes No, baja el peido Ah, al romper la torre se mueren todos de golpe Ah, no recuerdo la que era así Es mucho mejor Perfecto No, baja el peat Pues me voy a quedar con bajas. Me voy a quedar con bajas. Lo que hay, al final no lo mejoré. Me alegre, me resucito a cuatro. Gano varios juguetes. Y ya tengo el edificio. Vale, y esto es blanco y esto es blanco. Así que entiendo que todo eso está limpio ya. Voy a ir por aquí al norte. Voy a charlar con este tío. Y se acabó. Pero eso ya será... En el próximo. Cuento con que sea el último ya. Aquí nos quedamos.